Vemos las imágenes en vivo, es la tercera candidata que está ejerciendo su voto. Jorge, adelante. ¿Están hablando? Hola, sí, ¿me copian allá la señal? Te escuchamos, adelante. Sí, ok, muy bien. En este momento la candidata a la presidencia por el Partido Social Cristiano, Cinta Viteri, está ejerciendo su derecho al voto. Lo ha hecho con una pausa particular, papeleta por papeleta. Son cinco papeletas que se les entregan a todos los electores. Ella, de hecho, hace pocos minutos, cuando hizo su llegada hasta la Junta Número 481 de Mujeres del Colegio Nacional Juan Montalvo, ha mostrado una pluma asegurando que cada uno debe traer su bolígrafo a fin de ejercer su derecho al voto. Ahí la vemos a la candidata a la presidencia, que continúa ejerciendo su derecho al sufragio. Está preguntando dónde ubicar las papeletas. Ahora los biombos están unidos con las urnas, como podemos ver en este proceso electoral. Vamos a tratar de conversar con la candidata a la presidencia por el Partido Social Cristiano. Vamos a tratar de conversar con la candidata a la presidencia. Ella se está acercando a los medios para poder conversar. Vamos a tratar de... Ok, permiso. Dame chance. Hasta ahora, muy bien. La jornada está siendo vigilada por la fuerza pública. En este momento ustedes lo ven presente. Yo creo que hasta el momento no ha habido ningún inconveniente. Esperamos que el resto de la votación, el resto del día, se lleve de la manera más espectacular. Y por favor, no se queden en casa todos, desde los recintos comunes, desde el campo, desde las ciudades, desde sus camas, ancianos, jóvenes, mujeres, madres, hombres, trabajadores, desde donde estén. Se trata de defender nuestras familias. Se trata de devolverles la alegría del empleo, la posibilidad de un cambio positivo, de un cambio del bueno. Absolutamente. Doctora, doctora, doctora Viteri, en el campo, 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 en el campo. ¿Qué es la segunda vuelta? Estamos en la segunda vuelta. La gente entendió al final que la única candidatura que le puede ganar al gobierno en la segunda vuelta es la nuestra. Es la única candidatura. Por eso se han volcado a las calles a votar totalmente. Nosotros, el día de mañana, arrancamos con el trabajo nuevamente de la segunda vuelta. Ahora me voy a la ciudad de Quito a acompañar a Mauricio Pozo a ejercer su derecho al voto. Y de ahí nos regresamos juntos a la ciudad de Guayaquil a esperar acá los resultados. Él viene con su familia, yo estaré con la mía. Pero en todo caso, les doy no solamente las gracias. Ustedes no se imaginan lo que hicieron en las últimas semanas. Empezaron a crecer como olas. Han dejado a todos los encuestadores, a todos los investigadores sorprendidos. El día de hoy es un triunfo. Pero un triunfo de ustedes, de la patria, del Ecuador, de la democracia, de nuestras familias. Por eso estoy aquí, por eso estoy de pie, por eso vine a votar, por eso me he puesto adelante de todo lo que ha significado una campaña. Candidata. Bueno, todos los partidos políticos tienen gente cuidando al lado de las urnas. Es su derecho. Nacional, constitucional, legal. Y lo más importante de todo esto no son los partidos políticos. Es que la verdad, la democracia, la voluntad de un pueblo que nunca se rinde, se ha demostrado con una pequeña rayita, con una pequeña rayita en las seis. En todo, 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 en todo. Tengo entendido que no. Si la mañana hubo un problema, ¿me la matemática? Me, tengo entendido que en ese tema la administración del centro se ha pronunciado. Ojalá y no vuelva a cometer errores. Nosotros, de aquí nos vamos para la ciudad de Quito y en la tarde estaremos justamente ahí para poder atenderlos a todos ustedes. En la finalidad, estar el escrutinio. Candidata. Así es que ya saben. Candidata, la sugerencia del bolígrafo propio, ¿a propósito de qué? Bueno, es más seguro. Yo sé dónde lo compré. Yo sé que es exigente. Yo sé que no se diluye el voto con un bolígrafo cualquiera que esté aquí. Sencillamente seguridad. Mujer precavida vale por dos. Madre precavida vale por muchas. Hay temor de fraude. Hay temor ante el fraude. Hay que cuidar el voto. Sencillamente hay que cuidarlo. Hay que cuidar cada mes electoral. Hay que cuidar el resultado en la tarde a las cinco. Hay que estar pendientes. Aquí esto se trata. No de una elección cualquiera. Se trata de votar por nuestras familias. Por el derecho de nuestros hijos a progresar, a estudiar, a alimentarse, a tener escuelas, a comer. Por el derecho de los padres. A tener un empleo sin importarle edad. Por el de la gente que vive aquí la pone de pie todos los días. Y nada, ni nadie va a influir, ni plata, ni poder en la voluntad que se ejerce solo a través de este biombo. Ahí está el verdadero poder. Ahí está la libertad. Ahí está la democracia. ¿No sólo hay confianza en los observadores y de los humanos en este proceso? Es el mismo proceso que con los observadores que se lleva año a año. Ya lo digo Mujica. Aquí de inspectores sobran. Hay que ver que las cosas al final sean exactamente como el corazón de cada madre, cada hombre, cada joven, cada anciano lo determina a través del Dios. Muchísimas gracias y viva Ecuador. Las declaraciones de la candidata a la presidencia, Cintia Viteri, por el Partido Social Cristiano. Bueno, ella ya está saliendo del Colegio Nacional Juan Montal, ubicado acá en la avenida Carlos Gula Rosemena, en el norte de Guayaquil. Ella ha ejercido su derecho al voto en la mesa número 481 de Mujeres. Lo que vemos ahora en imágenes es prácticamente la firma de la candidata. Vamos a dar el paso de nuevo a Quito. Buen día.